Yo soy una indígena huarau de del Tamacurus, yo soy venezolana, me vine por aquí a países de Brasil. Mi familia es que está para acá tiene tres años y yo pensé también para yo venirme. Nosotros los venezolanos están sufriendo mucho, mucho, mucho. Ni yo nada más. Hay varias gentes que están sufriendo de hambre, primeramente de medicina. En el hospital no ha ido enfermero, ni doctor, ni medicamento. Uno se factura un hueso que nosotros mismos tenemos que comprar la materia. Yo tenía una yerna, una mujer buena, educadora, una maestra. Ella salió embarazada, tenía seis meses. De repente, ella le dio un derrame. Llegamos a una clínica, ni por eso no lo salvó. Por la culpa de medicina, de los doctores, no la auxiliaron. Mi yerna falleció con la barriga. Y por eso yo pensé que el sobrino mío es la preñadita. Y la otra ya parió. Yo le dije, vámonos, vámonos para Brasil porque ustedes están, la vida de ustedes está en peligro. Vámonos. Y por eso yo lo traje a ellos. Yo cuando yo me enfermé, yo me pensé, no, yo me voy a ir atrás. Mi hermana, mi hermana está ya bien. Ella me llamó cuando yo conté la situación de la enfermedad mía. Y ella me dijo, no, manita, vengate, aquí muy bueno. Aquí te vas a acceder. Te hay medicina. Ven, tú te vas. Yo no quiero que tú te mueras, me dijo. Yo llegué ahí, bebé, bebé ocho. Y ahí yo pasé la consulta y apareció la atención muy alta. Ahorita, sinceramente, aquí estoy feliz. Estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien. Dos días tengo aquí. Yo estoy bien, estoy contento. Cuando yo veo a ustedes, yo me siento muy alegre. Primeramente, yo lo vi a ustedes, son mis amigos, cayeron. Y lo vi, la hermana, todo el mundo que me ve, me decía, tú eres la hermana de Herminia. Ay, sí, yo, porque yo me vine a ver mi hermana. Amigo yo.